Hoy en Pasión Móvil te traemos el análisis a fondo de una increíble bocina Bluetooth portátil y con ustedes la Stockwell 2 de Marshall. No hace mucho les presentamos la hermosa bocina Stanmore 2 y en esta ocasión traemos otro miembro de la familia de altavoces de Marshall, sin duda uno de los fabricantes de equipos de audio más legendarios que existen, de la cual no ocultaré mi preferencia pues soy fanático de la música del siglo pasado como ya lo habrás notado en varios de nuestros reviews. En la caja la bocina viene muy bien protegida con múltiples capas de protección y también encontramos los manuales, garantías así como un cable USB para recargar su batería interna, un accesorio opcional para colocar en la parte superior así como una pequeña bolsa para evitar que todo se humedezca. Y en consonancia con su hermana mayor la Stockwell 2 incorpora 3 perillas de control en la parte superior así como un aspecto retro en todo su diseño, eso si es mucho más transportable. Para empezar desatornillaremos las dos pequeñas orejas metálicas en los costados que sirven para colocar el accesorio opcional en su lugar, una útil y sencilla asa de cuero que nos permitirá cargar más fácilmente nuestra bocina a todas partes. El proceso no tarda más de 3 minutos y el sistema de anclaje, aunque rudimentario, es muy firme, además de que le da un bonito toque complementario al ya de por si icónico aspecto de la Stockwell 2. Cabe destacar que el accesorio incluye terciopelo rojo en la parte interna lo que lo hace ver y sentirse 100% premium tanto al tacto como a simple vista, además permite que nos vamos de atrás hacia adelante el asa, dándonos mayor libertad de movimiento al momento de sostener y llevarnos la bocina de un lugar a otro. Tengo que recalcar que esta no es la típica bocina barata que pides en cualquier línea de internet, y es que con un peso de 1.4 kilogramos, la bocina exuda calidad por todas partes, algo que siempre ha caracterizado a Marshall en prácticamente todos sus productos. Al frente encontramos el logo en color blanco, insertado sobre una magnífica malla metálica, muy al estilo de los amplificadores con los que Marshall se hizo de un renombre desde los años 60, debajo encontramos distintos materiales que protegen las bocinas internas, además de complementar ese único y distintivo aspecto. Además, las perillas de control para el volumen, bajos y agudos, están fabricadas en una combinación de metal y plástico, y como el Standmore 2 que probamos, la sensación al girarlas es muy placentera y a la vez precisa. Adicional, encontramos un botón dedicado para activar la sincronización Bluetooth y al encender la bocina se ilumina un pequeño led rojo en la parte izquierda, mientras que a la derecha encontramos un indicador de batería también con un aspecto retro. Por otro lado, una gran ventaja es que podremos utilizar el mismo cable USB tipo C de nuestro celular para recargar la batería, ya que la Stockwell 2 cuenta con dicho puerto. El proceso de sincronización es muy sencillo, basta con dejar presionado el botón por unos cuantos segundos para después buscar la bocina desde el dispositivo en donde vamos a reproducir la música, y he de confesar que me sorprendió la velocidad con la que apareció el nombre de la bocina, algo que usualmente trae unos cuantos segundos. Físicamente, lo único que no me gustó es que todo el lateral está recubierto por un nule grueso cuya textura es muy fácil de ensuciar, y si bien resulta fácil de limpiar, yo hubiera preferido un acabado en piel como el que vimos en su hermana mayor. Como es de esperar, la experiencia auditiva está al nivel de las expectativas, y hasta quizás un poco más, y es que a pesar de su reducido tamaño, la calidad del sonido que nos ofrece la Stockwell 2 rivaliza y hasta supera a cualquiera de las otras marcas premium que producen bocinas portátiles. Además, los controles de bajos y agudos permiten modificar de manera efectiva y notoria la forma en la que se escucha la música, definitivamente no están ahí solo de adorno y nos ofrecen una rápida forma de ecualizar el sonido, llegando incluso a ser algo adictivo con cada melodía. Cuenta con un rango de frecuencia de 60 a 20.000 Hz, ofreciendo sonido estéreo con un un woofer de 10 watts y dos tweeters de 5 watts, cada uno dotado con su propio amplificador. Su batería interna ofrece hasta 20 horas de reproducción continua y su puerto de carga cuenta con sistema de carga rápida, por lo que 20 minutos de carga puede ofrecernos hasta 6 horas de reproducción. Con un precio entre 5.000 a 5.500 pesos mexicanos, unos 225 dólares al cambio actual, la Stockwell 2 está disponible en color negro, morado y gris y se puede comprar a través de internet en sitios como Amazon, Mercado Libre, Best Buy, entre otros. Y es que como dije al principio, definitivamente no es una bocina que podamos denominar como económica, pero sin duda sus acabados, materiales de fabricación y diseño la convierte en un producto altamente deseable y cuya experiencia general no te va a decepcionar, brindándote además un sonido de muy alta calidad que disfrutarás en soledad o en las futuras reuniones de tu casa, y digo futuras porque en ese instante, al haber publicado este video, la mayor parte de la humanidad se encuentra en cuarentena. Esperamos te haya gustado nuestro análisis por lo que te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido, también visita nuestro sitio web pasionmóvil.com y síguenos en las demás redes sociales, porque recuerda, esto es Pasión Móvil. Chau. Chegou. Chau. 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 Gracias por ver el video.